Hola a todos, yo soy Miriam Olivares de triunfacontuwp.com y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo añadir en el menú el carrito este, ¿vale? el simbolito del carrito en vez de poner la palabra carrito o cualquier cosa vamos a añadirlo con un código de CSS, este simbolito, ¿vale? nos venimos aquí a la web, ¿vale? aquí veis que en la página no tenemos en el menú el carrito ¿qué tendríamos que hacer? nos iríamos a nuestro menú, ¿vale? donde estás aquí en apariencia menús y aquí cada uno tendríamos que poner la página de donde tú tienes para comprar, ¿vale? vuestro carrito en la tienda, ¿vale? yo por ejemplo voy a hacerlo con un enlace personalizado porque no tengo eso entonces aquí pondría una URL con un hashtag y listo, ¿vale? ahora cuando tenemos aquí la página de carrito nuestra, ¿vale? simplemente aquí tendríamos que poner en etiqueta un código que os voy a dejar en la descripción del vídeo que sería este de aquí arriba span class igual dash icons dash icon guión cart cierras comillas cierras span ¿vale? esto lo pondríamos aquí en la etiqueta de navegación y luego abajo en la clase en la clase de CSS tendríamos que poner esto ¿vale? que también os lo dejo abajo en las notas del programa tendríamos esto ahora guardaríamos los cambios y ya simplemente si aquí recargamos ¿veis? vamos a ver como tenemos la pestañita de carrito que eso nos llevaría pues a nuestra zona de comprar ¿vale? si tú le das aquí yo ahora mismo no porque he puesto que sea un hashtag el enlace pero aquí cada uno debería poner por donde tiene su carrito donde tiene su procesar la compra ¿vale? y esto sería todo por este vídeo es muy sencillo y es muy fácil simplemente copiáis y pegáis el código que os voy a dejar abajo y ya tendríais en vez de poner carrito u otra cosa podríais simplemente poner esto ¿vale? venga en el siguiente vídeo nos vemos si os ha gustado por favor y os queréis suscribir y darle like pues me hacéis un favor muy grande venga hasta luego